Qué bonito coincidir con gente que te sume, te enseña, te ayude y te apoya en todo. Nunca es tarde para ir por unas nuevas metas, escribir una nueva historia o dejar de soñar y comenzar a vivir. No todos lloramos de la misma manera, hay sonrisas que esconden miles de lágrimas. Es triste cuando te das cuenta de que no eras tan importante para alguien como tú lo pensabas. No dejes que nadie destruya a la gran persona que eres. Pasé mis momentos más difíciles sola, así que discúlpame si actúo como si no necesitara a nadie. No compares tu vida con la de otros, no hay comparación entre el sol y la luna, ambos brillan cuando es un momento. La vida es corta, sonríe a quien llora, ignora a quien te critica y sé feliz con quien te importa. Hay gente que le tiene miedo a la soledad, porque piensan que para ser feliz hay que tener compañía. Yo creo que para ser feliz solo hay que tener paz y tranquilidad en el corazón. A los que andan por la vida arruinándola de otros y luego siguen como si nada. Recuerden, la vida es un círculo, todo vuelve y te pega donde más te duele. Un día me dijeron que si a alguien no le nace algo, no se lo pidas, ahí entendí todo. La mejor venganza es seguir adelante viviendo tu vida. No le dejes el gusto a alguien que quiere verte sufrir. No le dejes el gusto a alguien que quiere verte sufrir.